Suman y siguen los procedimientos por violencia intrafamiliar en la ciudad de Coyhaique. Este fin de semana se registraron al menos tres procedimientos por este mismo tipo de delito, de los cuales el más delicado trata de una agresión recibida por una mujer en el camino a Coyhaique Alto, y que también afectó a su hijo de solo 11 años. La información preliminar da cuenta de que, tras una discusión por redes sociales, el sujeto y expareja de la víctima llegó hasta su domicilio, donde quebró un vidrio y procedió a agredir en reiteradas ocasiones a la mujer, quien logró zafar y alertar a carabineros sobre este hecho. Personal de carabineros de servicio a la población y de la primera comisaría de carabineros Coyhaique se dirige hasta un domicilio ubicado en el sector Camino Coyhaique Alto, en el lugar, entrevista a la víctima. Ella señala que habría mantenido una discusión con su ex pareja, su ex pololo particularmente, a través de mensajes de texto. Este posteriormente habría llegado hasta su domicilio haciendo ingreso por una ventana, y es en este domicilio donde la habría agredido a ella a través de golpes de pie y puño. Fue en este contexto en que su hijo de tan solo 11 años se habría despertado e intentó defender a su madre, momento en el que también fue agredido por el sujeto, golpes que le generaron lesiones de diversa consideración. Afortunadamente, y tras el actuar de carabineros, se logró la detención del imputado, quien enfrentó a la justicia este fin de semana. Agresión que también habría alcanzado a su hijo de tan solo 11 años de edad. Es por este motivo que se procede a la detención de estas personas por lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y es puesto a disposición del Ministerio Público para su posterior audiencia y control de detención. Mire, lo que señala la víctima es que esta persona la agrede a ella en primera instancia, le alcanza también a tomar el cuello, y en el momento que ella se retira del lugar intentando darse la fuga de este agresor, él también procede a agredir al niño. El detalle de la agresión, prefiero reservármelo, pero la verdad que él también resulta con lesiones. La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó por femicidio atentado solicitando la prisión preventiva del sujeto, algo que fue denegado por el Juzgado de Garantía de Coyhaique. El fiscal apeló en audiencia y será la Corte de Apelaciones la que determina el futuro judicial próximo de este imputado, tras la agresión que se habría protagonizado este fin de semana.